El corazón de él ¿Cuánto voy a ver? ¡Vamos a ver! ¡Que diga la ciudad de mi mamá! A ver por si la caben Escucharé de tu vida Y me puse Y me pasare más Es lejos de mí Y voy De ese amor que hay por ti De los vientos que bailan De mí ¡A ver por si la caben Es lo que quieras de mí Que la estuña Y me haces feliz Respiraré Y me puse Y me puse Y si no puedes morir Es con él ¡A ver por si la caben ¡Vamos a ver! Porque tú eres la reina De mi corazón De mis ojos De mi boca De lo que quieras de mí Porque tú eres la reina Que yo siempre seguiré Yo no puedo verlo Yo no puedo verlo Contigo en esta reina Porque tú eres la reina Que diga mi corazón Porque tú eres la reina La reina de mi amor Muchas gracias Muchas gracias Porque tú eres la reina De los tres Las reinas ¡Van a ver! 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 Es que te hará en el mundo Tu maré como piernas al mar Con tu risa que te mata de ti No tengo peores de lo que quieras de ti Te haré tu amor y me hará ser feliz Te esperaré siempre un día que te digas Y si no quieres morir con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De los ojos, de mi boca, de lo que quieras de ti Porque tú eres la reina y siempre seguiré En el cuerpo de mi alma contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De los ojos, de mi boca, de lo que quieras de ti Porque tú eres la reina de mi corazón En el cuerpo de mi alma contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón